Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hace unas horas vivimos un momento histórico. Muchos fans de la exploración espacial estuvimos viendo en directo cómo la Crew Dragon de SpaceX enviaba a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Aquí podéis ver nuestra reacción en directo. Mira cómo flipamos. Un minuto. O sea, tengo la piel de verdad. Mira, voy a dejar de comer porque ya estoy comiendo de forma compulsiva de los puñeteros nervios. Pongo una albendra, ahora. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a ponernos en la alerta roja. Esto tiene que despegar. Cuando despegue, me vuelvo a poner en alerta azul, me pongo ya en luz verde. Tengo los dedos cruzados. 30 segundos. Empieza la… Allá vamos. Hola, 25, 24. JJ, ¿puedes subir un poco el volumen de la retransmisión en original? A ver si se puede escuchar lo que están diciendo. Joder, qué rápido va, ¿no? Ya ves. Mi segundo no va así. Ostras, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Empezamos. ¡Vamos, vamos! Fueron unos días llenos de emociones y desde aquí quiero agradecer a las miles de personas, a las miles de familias, incluidos muchos, muchísimos niños que nos acompañaron durante este viaje. Piensa curioso que nuestros tres directos han llegado casi al millón de visitas, teniendo en directo en el mismo momento a 30.000 personas más sus familias. Y como os digo, muchísimos, muchísimos niños. Y eso me llena de esperanza. Fuimos el directo en español sobre el evento más visto en YouTube. E incluso el domingo, entramos en el top 10 de los directos más vistos en español, compitiendo con Ibai, Auronplay o el Rubius. Vamos, una pasada y más con un programa de divulgación. Muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a Peter y a Santi, dos amigos míos y dos grandes divulgadores, que realizaron unos comentarios excepcionales y que, claro, tenéis que seguir en sus respectivos canales, El Cubil de Peter y Raíz de Pi. Allí tienen contenido divulgativo de mucho peso. ¡Gracias chicos! Pero hoy os voy a explicar cómo fue, con todo lujo de detalles, ese momento. Os voy a contar cómo fue el primer lanzamiento tripulado de la Crew Dragon, que fue, a su vez, el primer lanzamiento tripulado de los Estados Unidos, desde hace casi nueve años. ¿Mola no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Bueno? ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Elon Musk creó SpaceX en 2002. Parece que fue ayer, pero hace ya 18 años. Desde entonces, en este canal hemos visto como la compañía ha revolucionado la industria de los vuelos espaciales y lo ha hecho, por ejemplo, con docenas de lanzamientos de cohetes reutilizables. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, SpaceX nunca había llevado a personas, ni a una sola persona al espacio. Pues curioso, eso cambió el pasado sábado 30 de mayo de 2020, pero antes, tuvimos un coito interruptus y es que el miércoles 27 de mayo también realizamos el directo pensando que el cohete iba a despegar. Pero no fue así, el clima adverso no lo permitió. Pero, os dejo el preciso momento cuando Peter nos dijo que la misión se cancelaba. Estoy mirando por internet y sí, sí, están comentándolo ahora en la NBC y por el mal tiempo lo posponen al sábado. ¿Qué dices? Sí, 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 totalmente. Vaya chasco, chicos. Me acabo de quedar. Sí, sí, lo pone. Ahora mismo somos 11.300 personas. Venga, Peter, di la verdad. No, no, no. De hecho, es que es lo que están comentando ahora mismo. Están comentando eso. F, 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 a tope, aquí. Ahora entendemos todo lo que es F, ¿no? Ahora sí lo entendemos. Sí, sí, sí. Estoy leyéndolo y lo estoy leyendo. Sí, sí. Se suspende el lanzamiento debido al clima. Se pospone hasta el sábado. Como veis, fue algo bastante frustrante. Así que la NASA y SpaceX planificaron otro intento para el sábado. Y este sí que fue el definitivo. Y es que el buen hacer de SpaceX, la NASA y los astronautas, más el buen clima y la suerte, que también es importante, nos hicieron vivir un momento único. Un momento lleno de felicidad y emoción. Y es que desde hace unos 9 años, los únicos viajes que hacían los astronautas de la NASA hacia el espacio, era con el sistema de lanzamiento Soyuz de Rusia. Y que, ojo, este monopolio de Rusia en los vuelos espaciales, les costaba a la NASA alrededor de 20 millones de dólares por un boleto de ida y vuelta. Quizás el viaje más caro de todo el planeta. Pero claro, esta forma era la única de enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Por ello, desde el 2012, la NASA está realizando una inversión de 100.000 millones de dólares para conseguir que alguna empresa privada, como pueden ser Boeing o SpaceX, pudiesen lograr tal hazaña. Pero no solo eso, con esta inversión también quieren conseguir un enorme laboratorio, donde poder investigar sobre futuras misiones tripuladas a la Luna y a Marte. Sí, sí. Oyes bien. A Marte. Por aquí arriba os dejo un vídeo que os lo explico con todo detalle. Pues bien, con toda la inversión, finalmente, SpaceX fue la primera compañía en pasar todas las difíciles pruebas de la NASA y poder convencer a la agencia de que estaba lista para volar con astronautas. Así, en el ya lejano 3 de agosto de 2018, la NASA anunció que había seleccionado a los astronautas Harley y Becken para volar en la misión Demo-2 de SpaceX, la misión que vimos apasionadamente el sábado. Estos astronautas, los protagonistas de este histórico día, nuestros amigos ingenieros Bópido y como no su carismático dinosaurio, nos han hecho disfrutar muchísimo. Y este dúo, trabajaron estrechamente con SpaceX, para proporcionar comentarios críticos sobre la Crew Dragon, con el fin única y exclusivamente de que la misión fuese perfecta, incluso reuniéndose muchísimas veces con el propio hilo más para hablar de las mejoras de la Crew Dragon. Por lo tanto, sin lugar a dudas, son artífices del sueño logrado. Y bueno, de la inversión de 100.000 millones de dólares, de la que os he hablado antes, para conseguir los objetivos de la Luna y Marte, la parte para restaurar el acceso estadounidense hacia el espacio, con socios comerciales, costó aproximadamente 8.000 millones de dólares. Que no es moco de pavo, eh. Y es que, como te he ido contando, la NASA retiró todos sus transbordadores espaciales en julio de 2011, y SpaceX logró realizar la hazaña, incluso antes que su competidor Boeing. Eso sí, lo primero que hay que tener en cuenta sobre esta misión, es que, técnicamente, sigue siendo una prueba, como así lo demuestra el nombre de la misma, la DEMO-2. Recordad que la misión DEMO-1, también os la contamos por aquí, os dejo el vídeo por aquí arriba. Al final, la DEMO-1 fue lo mismo, pero sin astronautas. Una misión que, claro, fue todo un éxito. Y esta misión es DEMO, porque una gran parte del proceso de calificación humana real, ha ocurrido durante esta misión final. De hecho, la mayoría de estas pruebas finales, sobre qué nota le ponemos a todo lo que sucede con la tripulación, ha ocurrido en el vuelo de ayer. A pesar de los muchos años de preparación y pruebas en vivo, realizadas hasta la fecha, incluida la propia misión DEMO-1, que, como te he dicho, era esencialmente un vuelo de ida y vuelta completo, simplemente sin astronautas a bordo. Pero, aunque técnicamente lo que vimos anoche y durante estos días es una demostración, lo que está en juego no podría ser mayor. Piensa curioso que SpaceX tenía mucho que demostrar aquí, y ha cumplido con Greces su máxima responsabilidad en términos de mantener a salvo a Bencken y Harley, a los astronautas durante esta misión, que seguro fue el momento más tenso de la misión, al menos yo me comí las uñas. Pero ojo curioso, lo que pasó hace unas horas, solo es una parte de esta misión. Piensa que la NASA ha dicho que la misión durará entre 30 días y 119 días, dependiendo de algunos factores. Y es que la Crew Dragon de esta misión DEMO, podría permanecer técnicamente en órbita durante más de 200 días. Y lo que vimos el sábado y el domingo fue la primera fase. Y nada, después del tostón que os he dado, vamos a recordarlo un poquito. Y es que fue muy emocionante cuando vimos como los astronautas de la NASA, Von Bencken y Dodge Harley, con sus modernos trajes espaciales, hechos para protegerlos de una pérdida repentina de presión de aire e incluso fuego, subían a bordo de la Crew Dragon sobre un cohete Falcon 9 de 23 pisos. Sí, sí, 23 pisos de cohete, alucinante. Y es que fue brutal cuando vimos como la tripulación subía a la plataforma de lanzamiento y ascendía en un ascensor hasta la cima. Luego, les vimos caminar por un brazo de acceso a la nave espacial. Y es que los astronautas pasarán muchos días en el espacio, entre un mes o casi tres meses. Y después, el brazo de acceso se conectó a una escotilla rectangular, en un costado donde Bencken y Harley se abrieron paso a través de ella, y lo hicieron gateando hacia la cabina blanca de la nave espacial Crew Dragon. En ese momento, el personal de SpaceX abrocharon a los astronautas en sus asientos reclinables, se despidieron e importante, sellaron la escotilla. A partir de ese momento, vino una lista exhaustiva de elementos antes del lanzamiento. Y es que, aproximadamente 45 minutos antes del despegue, los astronautas armaron un sistema de escape de lanzamiento, es decir, un sistema de ayuda y salvación, por si acaso la misión salía mal, durante el procedimiento de abastecimiento de combustible. Un sistema de ayuda, que por cierto, la NASA aprobó en 2018, y es que, en su día, SpaceX mostró que el sistema de escape funcionaba perfectamente. Y así, en su día, lanzaron la Crew Dragon sobre un cohete Falcon 9, que estaba a punto de explotar, y la nave, vacía, salvo por un simple maniquí, que hacía la labor de astronauta, se alejaba, sana y salva, del condenado cohete. Y nada curioso, ayer, una vez que el cohete se iba alimentando poco a poco de combustible, empezaba la cuenta atrás, la famosa cuenta atrás de un cohete a punto de despegar. ¡Súper emocionante! Y seguramente, tanto para Benken y Harley, como para muchos espectadores que lo presenciamos, fueron uno de los segundos más largos de nuestras vidas. 5, 4, 3, 2, 1… ¡Wow! El cohete volaba hacia el espacio. Y seguro que la fuerza del lanzamiento, presionó en sus asientos, de una manera bárbara, a los astronautas. Y es que, el Falcon 9 propulsó la Crew Dragon durante 2 minutos y 43 segundos, hasta llegar a más de 6.000 km a la hora, para luego alcanzar su velocidad máxima, nada menos que 27.000 km hora, pasados los 9 minutos desde el lanzamiento. Algo alucinante. Piensa Curioso, que eso es aproximadamente 10 veces más rápido que una bala. Y es la velocidad requerida para orbitar la Tierra en la altitud de la Estación Espacial Internacional. Y nada curioso, pues eso, ya estábamos mirando el viaje de la tripulación al espacio. Al cabo de los minutos, cuando el cohete Falcon 9 gastó la mayor parte de su combustible, se separó de la etapa superior e intentó, con éxito, aterrizar en un bote en el mar para volar otro día. Un detalle que sí, que es único de SpaceX, y algo que les hace ahorrar millones y millones de dólares en cada lanzamiento. En ese momento, como te he dicho antes, si hubiera un problema importante con el cohete en camino a la órbita, el sistema de escape estaba diseñado para alejar automáticamente la Crew Dragon del peligro. Pero gracias a Dios, no pasó nada. Y una vez que Benken y Harley llegaron a la órbita de manera segura, salieron de sus trajes espaciales y comenzaron una serie de pruebas, aparte de comer y descansar, ya que el día había sido muy duro. Y eso fue todo lo que vivimos intensamente el sábado, pero aquí no acaba la cosa. Y es que el domingo, tanto Peter, Santi como yo mismo, ya estábamos transmitiendo lo que sería el acople de la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Así, después de aproximadamente 19 horas desde que la cápsula saliese de la Tierra, la Estación Espacial ya estaba muy pero que muy cerquita de la Crew Dragon. En ese momento, en ese preciso instante, la Crew Dragon se detuvo entre comillas, porque este acople se realiza en movimiento, a una velocidad alucinante, se detuvo en un lugar a unos 220 metros frente a la Estación Espacial. Sí, sí, muy cerquita de la Estación Espacial Internacional. Y fue en ese instante, cuando los astronautas probaron los nuevos controles de acoplamiento con pantalla táctil de su nave espacial, algo que se realiza por si acaso hubiese un problema con el sistema automatizado, y es que la propia nave se acopla sola, como un Tesla aparcando solo. Así, una vez que mostraron que la nueva interfaz funcionaba correctamente, la computadora de la Crew Dragon ranudó el control, impulsó la nave espacial a su puerto y la atracó a la Estación Espacial Internacional, y lo hizo con una precisión de cirujano. Y después de la acople, la tripulación de tres personas de la Expedición 63, que está comandada por el astronauta de la NASA Chris Cassidy, junto a los rusos Anatoly Ivanishin e Iván Wagner, les estaba esperando allí, en la estación. Pero no fueron hasta después de tres largas horas, desde el acople, cuando se pudieron fundir en un abrazo. Por cierto, tres horas que se nos hicieron larguísimas, pero que… igualmente mantuvimos una media de 20.000 espectadores en directo. Algo flipante, la verdad. Y bueno, una vez que se abrieron por fin las escotillas, los cincos astronautas se pudieron saludar, y Benken y Harley, por fin, podían respirar tranquilos. Ah, por cierto, yo fui quien ganó la apuesta sobre qué astronauta entraría primero a la estación, y fue, como no, nuestro amigo Bob. Y nada, ahora, Benken y Harley se quedarán con sus nuevos colegas de la Estación Espacial hasta 110 días, más o menos, pero ojo, que las futuras tripulaciones de SpaceX se podrán quedar hasta más de seis meses. Y bueno, pasarán los días y los días, y nuestros protagonistas de este vídeo, después de esos largos días trabajando en la estación, se despedirán de sus colegas, se pondrán los trajes y se subirán de vuelta a la Crew Dragon. Y entonces, Benken y Harley se quedarán con sus nuevos colegas de la Estación Espacial hasta 110 días, pero ojo, que las futuras tripulaciones de SpaceX se podrán quedar hasta más de seis meses. Y nada, nuestros protagonistas del vídeo, después de esos largos días trabajando en la estación, se despedirán de sus colegas, se pondrán de nuevo los trajes y se subirán de vuelta a la Crew Dragon. Pero, ¿cómo será su viaje de vuelta? Por cierto, un viaje de vuelta que si todo va bien, lo veremos en directo aquí, en Ciencias de la Ciencia. Así que suscribiros y darle a la campanita, así recibiréis notificación cuando invitamos. Pues bien, se supone que su regreso a nuestro planeta, seguirá una línea de tiempo más o menos como esta. Así, una vez subidos a la nave, la Crew Dragon se despegará de la ISS y volará lejos de ella, hasta que esté en posición de desprenderse de su tronco en forma de tubo. Este tronco, es una sección inferior de la nave, equipada con tanques de combustible, paneles solares y otro hardware que los astronautas ya no necesitan para su vuelta a la Tierra. Esto expondrá el escudo térmico de la cápsula, que atravesará a toda velocidad la atmósfera de la Tierra, generando plasma sobrecalentado, que ayudará a eliminar la energía del movimiento a decenas de veces la velocidad del sonido. Alucina mandarinas. Minutos después de todo eso, la Crew Dragon desplegará una serie de paracaídas, para finalmente caer en el Océano Atlántico, exactamente cerca, muy cerquita, de la costa de Cabo Cañaveral. En ese momento, el barco Ghost Acer de SpaceX, estará listo con un helicóptero, por si en caso de que Ben Ken o Harley, necesitasen ser evacuados rápidamente, para recibir atención médica. Pero, todos esperamos que nada de eso pase, y que los valientes astronautas lleguen, sanos y salvos, en el encuentro con sus familiares, y de esta manera, la Demo 2 habrá acabado, preparando el escenario para la primera misión operativa de SpaceX, con los astronautas de la NASA, Victor Glover y Mike Hopkins, que seguramente volarán a la Estación Espacial Internacional antes de fin de año. Lo que está claro, es que una exitosa misión Demo 2, pondría en bandeja de plata, un futuro brillante, tanto para SpaceX, como para la NASA, en cuanto al futuro de los vuelos espaciales comerciales. Y es que, al final, el sábado y el domingo vimos la primera fase, pero aún nos quedan unos días, para ver si todo ha salido a pedir de boca. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Cómo viviste el lanzamiento? ¿Fue guay? ¿Fue emocionante? Pónmelo en los comentarios, tengo muchas ganas de leerte. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, tenéis que ver este vídeo sobre SpaceX, que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.